Ante el crecimiento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, la institución ha incrementado el número de camas, pero no ha logrado aumentar el personal médico para cubrir las ampliaciones, por lo que recurrirán a empleados de otras entidades de la República, anunció el jefe de prestaciones médicas del Seguro Social en Coahuila, Maximiliano Elguezábal Mendoza. Les estamos pidiendo inclusive por parte de nuestra institución trasladar personal médico de otras áreas, de otros estados donde ya se está la curva disminuyendo para los estados sobre todo de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, que son los donde ahorita hay mayor dispersión. La falta de personal médico también ha sido una constante para la Secretaría de Salud de Coahuila, ya que su titular, Roberto Bernal Gómez, ha pedido a médicos y enfermeras que padecen hipertensión, diabetes o son mayores de 60 años y pidieron licencia para ausentarse, regresar a los hospitales. Por otra parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel Mesolís, mencionó que hay dos alcaldes aislados por la enfermedad y el presidente municipal de Nadadores a la espera del resultado de su prueba. Los contagios nos llegan cada vez más cerca, con familiares, con amigos, con gente que es cercana en nuestro círculo y bueno, vamos a esperar los resultados, pero pues ahorita tenemos en cuarentena al alcalde de Allende, al alcalde de Sabinas, es decir, y a varios de su personal. Riquel Mesolís comentó que sí se han registrado contagios al interior de la Secretaría de Salud, pero han sido asintomáticos y laboran en áreas administrativas. Derek Baquera, Meganoticias.